Antoñita, por ahí, nos llama Mis trenzas. Es una mujer entrañable. Bueno, aquí es que yo creo que somos todos una piña, ¿eh? Estamos hablando ahí de otras cosas. A mí me gustaría, siempre lo he dicho, una cámara o un micrófono ahí dentro de ustedes, como dicen los globos, fliparía. Las conversaciones. Niña, mi niño, y la otra. Por lo menos yo quiero tener un niño, y ella hablando de todo, mientras la otra está cantando así, una, uff, y esto no es meravio fuera, ¿verdad? De eso se trata. Bueno, pues, a lo que vamos, y yo enrollo, con el número 8, desde a la vida, Monse Delgado. No sé qué tiene mi pelo, que tú me llevas contigo. Y es una soda en el cuello, que aún no deja vivir tranquilo. Desde el día en que tú a mí me viste, no hubo reposo para tu día. ¿Por qué dices que tengo la cara, como la madre que tanto cariña? Con la trenza de mi pelotero, yo debo cerrado, cerrarme la mía. Con la trenza de mi pelotero, porque yo no tengo a quién me quería. Me condenas con ansia y locura, por las noches me ven en tus sueños. Y en rebar me quiero en la locura, y en la amargura, de las lanzas de mi pelotero. Y en rebar me quiero en la amargura, y en la amargura, que yo no entro en la amargura. Y adorarme, en la amargura, de las noches me tiro. Y solo haciendo una alarma sin doble pena, a ti te duela. Se acabaron, no soy tan mala Y ahora de lejos no me perdonas Porque aquello que puedo empezar Es un tormento que no me ando Con las trenzas de mi pelotero Yo me pose raro cegarme en la mía Con las trenzas de mi pelotero Porque ya no tengo a qué alma quería Acabé con ansia y locura Por las noches te veo en mi sueño Y enredarte aquí la vamos a ver La locura de la altura De las trenzas De las trenzas de mi pelotero De las trenzas de mi pelotero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!